Nosotros estamos preparándonos para una nueva etapa, mucho más grande, una epopeya aún mayor que la que vivimos en el año 83 cuando industrializamos San Luis, cuando construimos las viviendas, las autopistas, cuando construimos los gasoductos, los acueductos, las escuelas, los hospitales. Cuando nosotros asumimos el Chaga, era una enfermedad endémica. El 68% de la población de San Luis tenía mal de Chagas. Y hoy, hoy, tenemos certificado por la Organización Panamericana de la Salud que San Luis está libre de mal de Chagas, porque erradicamos los ranchos, porque erradicamos las escuelas ranchos, los hospitales ranchos, erradicamos la bichuca y con ello erradicamos el Chagas. Hoy mostré en el barrio de la República que un hombre muy humilde, que estaba muy contento, se le veía la cara que estaba muy contento, porque yo estaba ahí, era como si un sueño se lo hubiera cumplido. Y se acercó y me hizo un regalo, un regalo. Me dio un caramelo, este caramelo. ¿Se han puesto el valor enorme? Tal vez sea lo único que tenía. Pero me lo dio de todo corazón, yo lo sé valorar. Ese es el valor del amor que hemos construido en tantos años de trabajo. Las unidades básicas nos han acompañado siempre. Y han sido el pilar de la justicia social en San Luis. Tenemos que sacar el bastón de Mariscal. Tenemos que sacar el bastón de Mariscal. Y el domingo próximo, no es decir, el siguiente. Tenemos que lograr construir un gran triunfo que marque un rumbo en el país. El neoliberalismo, del desempleo, del ajuste, del hambre, de la inflación, de los salarios bajos. Lo tenemos que vencer. Y eso era la acción difícil. Por eso le pido a mis compañeros que salgamos a la calle a defender lo que tanto nos tocó construir. ¡Nosotros somos San Luis! ¡Nosotros vamos a defender San Luis! ¡Nosotros somos peronistas! ¡Gracias compañeros! ¡Un abrazo al respeto! ¡Para que lo vuelva a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias!